Hola, soy Rodrigo Músico, aquí de nuevo con ustedes por la red de YouTube y en el canal Rodrigo Músico. Lembrese de mis clases de guitarra y de caballo portugués, de contrabajo, acústico y cualquier otra clase, de cualquier otro instrumento que yo tengo portado por la red de YouTube a todos ustedes, en América Latina y en Portugal y en España y en Estados Unidos, son enteramente gratuitos, son de calidad, no cobraré una taxa de mensalidad o anuidad, dinero, no, no. Ser totalmente de calidad para todos ustedes, de clases baixas, que no possuen una renda favorável, para que todos ustedes possan vir a aprender a clases de guitarra. Bueno, yo soy Rodrigo, yo hoy estoy a hablar de un asunto de este instrumento que se llama el caballo portugués. Bueno, el caballo portugués que vamos a hablar hoy, la clase de caballo portugués, se llama la afinación del caballo portugués por armónicos naturales. Bueno, la afinación por armónicos naturales, él se da en quinto traste y en séptimo traste del caballo portugués. Bueno, entonces, vámonos a la cuarta corda, si la corda es bordón del caballo portugués. En el quinto traste, vamos a colocar el dedo índice, levemente, por sobre la corda cuarta re, en el quinto traste, de caballo portugués. Y tenemos el armónico de quinto traste, el armónico de quinto traste, el armónico de la corda re, bordón, de quinto traste. Ahora, vámonos a la corda de barro, que será la corda sol, no séptimo traste, y reposemos el dedo menique, sobre la corda de barro, que será la corda sol. Y tenemos así, el armónico de la cuarta corda re, en el quinto traste. Bueno, cuarta corda re, en el quinto traste, tercera corda sol, en el séptimo traste, tenemos el mismo sonido. Compreenden, comprendes, ahora vámonos a, lo mismo proceso, en caballo, la tercera corda sol, en el quinto traste, el armónico. Y vamos a la segunda corda, en el quinto traste, en el quinto traste, perdón, yo, yo, me he confundido. Vamos ahora, vámonos ahora, al final, la corda C de caballo, vámonos al cuarto traste, la corda C. Y tenemos el armónico del cuarto traste, en la tercera corda sol, que equivale a la nota del tono C. Y nos vamos ahora, al décimo segundo traste, de la segunda corda C, en el caballo. Y el armónico del décimo segundo traste, tenemos la misma nota C, lo mismo, la misma nota C. Lo armónico del cuarto traste, en el cuarto traste, y lo armónico del cuarto traste, en el décimo segundo traste. Ahora, vamos a proseguir para la corda siguiente, que será la corda Mi, primera corda del caballo portugués. Vamos al mismo proceso, al mismo proceso, de la corda Rebordón, de caballo. Entonces, vámonos al quinto traste, la corda C, y tenemos el armónico del quinto traste, en la segunda corda, quinto traste. Y ahora, vamos al séptimo traste, la corda, la corda prima, y tenemos el armónico de la corda Mi, prima, en el séptimo traste. Con un sonido igual a segunda corda, con un sonido igual a segunda corda, quinto traste. Con ese ser el método de afinación de la guitarra flamenca y el caballo portugués, con trabajo acústico. Por armónicos naturales, muy despacio, muy fácil para todos ustedes. Gracias, mis conterráneos, mis hermanos de América Latina, Madre España y Portugal. Lembrense, otras videoaulas de caballo portugués están en el canal Rodrigo Músico, en la red de YouTube. Gratuitamente y de calidad a todos ustedes que quieren se aprofundar más en el aprendizaje de caballo portugués. Muchas gracias a todos ustedes, mis hermanos, perdónenme por los eros cometidos. Yo soy un músico autodidático, yo no soy un maestro en caballo portugués, en la guitarra flamenca. Yo estoy apenas a compartir con ustedes un poquito, solamente un poquito que yo conozco sobre instrumentos musicales. Perdónenme, perdónenme sobre los eros en castellano, en portugués, yo no por hablar un otro idioma que sea portugués brasileño, diferente de portugués de Portugal, diferente de castellano y español de España. Entonces, perdónenme, por favor, los eros de la videoaula, con muchas gracias y que Dios abençoe a todos ustedes, en América Latina y en todo el mundo latino. Bueno, adiós. Producimiento. Sí. ¡Gracias!